que estará realizando durante este año, el Dr. Segura dio la oportunidad de platicar sobre esas experiencias de combate a la extorsión vía el foco. Entonces, Fernando, muchas gracias, bienvenidos todos ustedes y que tengan un gran saludo. Muchas gracias Guillermo, muchas gracias por estar aquí. Y antes de empezar la conferencia, siempre cuando vamos a un evento, a una conferencia y vemos a los ponentes sentados, siempre hay gente que trabaja para que estas cosas sean posibles. Así que en primer lugar quiero agradecer al CIDE como institución por este espacio, al Dr. Enrique Cabrero, director de esta prestigiosa institución por su inviento desde el inicio, al Dr. Gabriela Llano, por supuesto al Dr. Guillermo Sejudo, con quien estoy trabajando ahora en la división y que además me ha alentado mucho para que pueda desarrollar con toda libertad una agenda de investigación. Eso es muy valioso y muy gratificante para un joven, realmente un joven investigador como lo soy. En segundo lugar quiero agradecer a Wendy, que está allá atrás. Sin ella este evento no hubiera sido posible. Siempre le digo a Wendy que sin ella no podríamos hacer ni la mitad de las cosas que hacemos. Y también al Departamento de Comunicación, presidido por Leticia Becerril y a Pérez, que estarían en el fondo tomando fotos, por toda la motivación que me han dado, el aliento y también el cariño. Bueno, les vamos a hablar de cinco experiencias detrás del Mundial de Fútbol para Personas Sin Techo que se está desarrollando en este preciso momento en el Zócalo de la Ciudad de México. Quiero decirles que yo vengo investigando desde el 2007 sobre este Mundial, lo vengo siguiendo, se realiza todos los años. Empecé a trabajar en el 2007 desde Francia, cuando empecé mi doctorado, con la Asociación Francesa. Y al año siguiente pude viajar con ellos como miembro del staff francés a Melbourne, Australia. Y ahí conocí a varios de los colegas que están hoy aquí conmigo. Luego en 2009 fue en Milán, también estuve presente. En 2010 en Río de Janeiro. El año pasado lo hicimos en París y formé parte del comité organizador. Les quería mostrar unas imágenes. El año pasado hicimos paralelo al Mundial un gran coloquio. Este año la función principal del Mundial no lo quiso replicar, porque son otras las primidades y porque es cierto que no es fácil organizar un coloquio paralelo a este Mundial. De ahí mi más cordial y sincero agradecimiento al CIDE, porque esto es una forma de continuar con ese coloquio que hicimos en París y probablemente hagamos uno parecido el año que viene, en septiembre en Polonia, donde se va a realizar este Mundial. Así que tengo unas fotitos para ustedes. Un segundito. De lo que fue el coloquio el año pasado, en París, donde invitamos varias delegaciones a participar, algunas personalidades, incluso expertos de políticas de lucha contra la exclusión. Tuvimos un escenario grande, con muchos invitados, y tuvimos muchas repercusiones. Además, publicamos un libro con las actas del coloquio del año pasado, un libro que voy a dejar aquí en la Biblioteca del CIDE, y que por supuesto voy a distribuir a todos los interesados. Los mandaremos de Perú, digo, a Perú, a Argentina, a Sudáfrica, a Grecia y a Suiza. En este momento nada más tengo este ejemplar, que lo traje especialmente para el CIDE. Esto fue el año pasado, en París. Ese fue el escenario que les ofrecimos a los jugadores a metros de la Torre Eiffel. Este es el otro lado del Mundial. Pudimos ofrecerles un lugar muy especial a los jugadores. Este año, ahí tienen la foto, una foto que tomé ayer, ojalá que se puedan dar una vuelta, este es el escenario que se les está ofreciendo a los jugadores de 53 países este año. Bueno, para empezar con la introducción de esta charla, realmente agradezco la voluntad de quienes están acá conmigo. Inicialmente teníamos a Nigeria y a India en la conferencia. Nigeria e India no pudieron viajar. Esto nos demuestra la fragilidad de ciertos proyectos. No todos los participantes pueden venir al Mundial todos los años. Es muy difícil recaudar los fondos año tras año para viajar a este Mundial. Imagínense un viaje de India hacia México, de Nigeria hacia México. Esto sucede con varias delegaciones. Así que, bueno, cambió la configuración inicial de la charla, pero hemos invitado a Sudáfrica, que queríamos tener un representante del continente africano. Y hemos invitado también a un proyecto joven, un proyecto que quizás puedo decir estentaniales, como es el de Perú. Entonces la idea es esa. Vamos a tener un proyecto anglosaxón, como el de Canadá, en Vancouver especial. Especialmente vamos a tener a un proyecto europeo, el de Suiza. Un proyecto latinoamericano, con muchos años ya de trabajo, como es el de Argentina. Un proyecto africano, el de Sudáfrica. Y el proyecto de Perú. Nada más para, antes de pasarles la palabra, ¿qué me planteé yo en la tesis? Una tesis que me llevó cinco años, la tesis del doctorado. La primera pregunta, y la pregunta quizás más evidente que nos hacemos todos, es ¿qué sucede con los jugadores homeless que participan en este Mundial? Esa fue la primera pregunta de investigación. Pero luego, ya cuando empecé a explorar este Mundial, trabajar con las asociaciones, me hice otra pregunta. ¿Qué sucede con las asociaciones que trabajan con los jugadores? Esa fue la segunda pregunta importante. Bueno, sin adelantarles, sin contarles en profundidad todos los hallazgos de mi tesis, quiero simplemente compartirles algunas de las conclusiones parciales, porque siempre una tesis lo que arroja son conclusiones parciales. El fútbol puede ser, e insisto con el verbo, puede ser un recurso de inclusión social, pero también puede excluir. Puede ser una herramienta para transformar las vidas de las personas estigmatizadas en situación de vulnerabilidad. Puede serlo. A condición que exista un acompañamiento social sostenido. Ese es quizás el punto principal de la conclusión de mi tesis. Sin embargo, respecto a las asociaciones, sin duda alguna que quienes trabajan con esta herramienta del fútbol están en el plano de la innovación, de la innovación social. Es decir, el fútbol como recurso de acompañamiento es algo nuevo. Es algo nuevo para las asociaciones, es algo nuevo para los gobiernos. Pero las asociaciones que llevan adelante estos proyectos sufren turbulencias, sufren distintos problemas, distintos obstáculos, y están en una lucha permanente por sobrevivir. Ese es otro de los hallazgos de mi investigación. Yo con esta introducción ya le quiero ceder la palabra a Canadá, a Adam. Adam Fabel está aquí para representar el proyecto de Canadá, en representación en particular de la Liga de Vancouver. Así que bueno, yo volveré al final de la charla para hacer una síntesis de lo que los ponentes nos van a decir. Así que bueno, muchas gracias por estar acá. Y Adam, adelante. Ok, go ahead. Thank you. Ok. Ok, sorry. Thank you. So, I want to... No. Fernando, muchas gracias. Para empezar, les quiero dar las gracias al CIDE y a usted, Fernando, por dejarme estar aquí en este panel y así podré hablar de algo que es una pasión para mí y abarcar un tema que conocemos todos. Espero que a través de esto puedan entender cómo funciona lo que es el soccer de calle. También les platicaré del país y les platicaré de algunos elementos que estamos tratando de subsanar. Bien, ¿quién soy yo? Tengo 25 años. Vengo de Vancouver. Me llamo Adam Fabel. Soy empresario y en el 2011 arranqué una empresa. Esta incluye las actividades para fines de lucro y sin fines de lucro. Con fines de lucro, uno abarca lo que es el campo de la construcción y otro en el desempeño y rendimiento de atletas del desempeño. En el sin lucro, acabo de desarrollar una organización que se dedica para poder crear la infraestructura para Canadá de algunos elementos. Mis actividades son apoyadas por la Fundación Kaiser Friends y esta organización está basada en Ginebra, Suiza. Y desde hasta junio de este año está yo trabajando en Alemania para una empresa de deportes. Así que todos nosotros hemos reunido para estudiar los impactos sociales de las organizaciones de fútbol. También hemos trabajado con jugadores profesionales de fútbol, por ejemplo, John Slemons del Arsenal de Inglaterra. He regresado entonces a Canadá para mis diferentes actividades sobre el fútbol, sobre el fútbol callejero. He estado trabajando desde hace dos años y de hecho entré por suerte. Mi hermana es un estudiante de medicina en la Universidad de British Columbia y el trabajo de voluntario era trabajar precisamente con estos equipos de fútbol callejero. Ella me invitó, me dijo que había un partido contra el Departamento de Policía de Vancouver, ¿quieres jugar con nosotros? Y pues yo no sabía nada de fútbol callejero, de las iniciativas que existían en mi país. Después de un partido me di cuenta que yo quería ser parte de esto. Así que ya llevo dos años en esto, he estado trabajando como entrenador, pero también en la organización de la Liga de Fútbol Callejero de Vancouver. En mi presentación voy a estar hablando de tres perspectivas distintas. Una es la organización de la Liga de Fútbol Callejero de Vancouver, que es la actividad principal para este tipo de actividades en Canadá Occidental. También estaré trabajando en cuanto al entrenamiento personal. He estado trabajando con un equipo dentro de esta Liga y también estaré hablando como un agente de cambio a través de mis actividades benéficas sobre los planes que tenemos a futuro, que pasaremos a implementar para aumentar el alcance de nuestro fútbol callejero. Muy bien. Este diagrama aquí es un esquema de cuál es la estructura en Canadá del fútbol callejero. Como ustedes pueden ver por las diferentes imágenes, es algo complicado. Lo que sucede en Canadá para la Copa Mundial Homeless es que trabajamos con Street Soccer Canada y Street Soccer Canada trabaja en la costa occidental. Si ustedes imaginan, ven el tamaño de Canadá, es un país inmenso para volar de una costa a otra. Se necesita tomar un avión, un vuelo de 12 horas. Entonces, a veces es difícil comunicarnos con las organizaciones principales. Por eso creamos la Liga Occidental y es ahí donde yo estoy trabajando como entrenador. Tenemos varios equipos que ven ustedes ahí. El Portland FC son equipos dentro de Vancouver y trabajamos con la gente sin hogar. Y en la costa oriental también tenemos varios programas. Ustedes pueden ver ahí Halifax Street Soccer. Son ciudades del oriente. Y cuando llega la Copa Mundial, encontramos la manera de unir nuestras esfuerzas y en muy poco tiempo juntar un equipo. En ciertos momentos es un poco problemático porque no siempre hay la comunicación necesaria. No siempre sabemos qué jugadores van a venir hasta que llegan. A veces es un poco confuso. En fin, esto les da una idea de lo que es nuestra estructura. Y yo estaré hablando sobre todo de la perspectiva de la Vancouver Soccer League. Bien, entonces esta liga de fútbol callejero de Vancouver o Vancouver Soccer League ya lleva dos años funcionando. Tenemos 10 equipos que están basados en la ciudad de Vancouver y sus suburbios. Siete de los 10 equipos en esta liga son de una sección de Vancouver que se llama el Downtown Eastside, que es la ciudad del centro de la ciudad. Y muchos están representados por organizaciones de beneficencia o varias iglesias, varias organizaciones de ese tipo. Pero en cuanto a la población con la que trabajamos, el lado oriental del centro de donde viene nuestra ciudad se considera la sección más pobre de todo Canadá. Estamos hablando muy por debajo de los ingresos promedios. En Canadá este es de 20 mil dólares. Aquí estamos hablando de 6 mil dólares. Unas tasas de desempleo muy altas. La incidencia más alta del HIV-Sida en Norteamérica. Y muchísima gente está sin hogar. Viven ya sea en la calle o en hogares especiales. En fin, no tienen una dirección permanente y muchísimos no saben ni siquiera dónde van a dormir la noche siguiente. Este es también un barrio con una población étnica muy variada. Alrededor del 30% son de origen de los primeros pueblos o aborigen. Hay una gran población de inmigrantes, de asilados políticos. Y hay un gran número de problemas en el sentido social. Alcoholismo, abuso de drogas, prostitución, violencia, vicios, todo. De ahí hay de todo. Si combinan eso, pues van a tener un lugar muy interesante para su trabajo. Bien. En las zonas donde intervenimos, las personas en las que trabajamos. Pues ustedes ven, hay muchísimas situaciones sociales muy distintas. Así que es muy difícil clasificar un cierto tipo de individuo con el cual trabajamos. Todos nuestros jugadores son distintos. Tenemos jugadores que son refugiados, otros con problemas mentales, otros con problemas de drogadicción y buscan cambiarlo a través del fútbol. Muchos de nuestros jugadores sufren de alcoholismo. Hay tantas situaciones sociales que es realmente imposible para mí clasificar un área específica en la que intervenimos. Porque hemos visto todo tipo de problemas en los dos años en los que he estado trabajando. En cuanto a la dinámica que tratamos de promover, bueno, muchas son cosas que de todo más aprende uno jugando fútbol. Es decir, disciplina, trabajo en equipo, comunicación, determinación, ese tipo de cosas. Y nosotros hemos descubierto que las dinámicas que queremos promover es la capacidad de expresar y controlar sus sentimientos. Muchos de los jugadores con los que hemos empezado tienen muchas dudas, muchas sospechas. No entienden por qué hay voluntarios, no están seguros por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y por eso se requiere mucho tiempo para que ellos se abran. También tenemos jugadores que tardan a veces un año antes de abrirse con nosotros, de hablar con nosotros. Yo recuerdo uno de nuestros jugadores que fue uno de nuestros jugadores, fue al torneo a París. Le decíamos Steve y luego descubrimos que ese no era su nombre. Él era un refugiado que venía de Haití y él sencillamente no quería abrirse con nadie. Bien, así que cuando descubrimos que podemos construir esta confianza con ellos, este es uno de nuestros logros más importantes en nuestro programa. Bien, en los últimos dos años hemos estado haciendo algo de investigación a través de la Universidad de British Columbia, en su escuela de psiquiatría. Y hemos publicado algunos resultados a través de encuestas. Estos son algunos datos que hemos encontrado en nuestros jugadores. Trabajamos con una población, no les puedo decir el número, porque no lo sé. La mayoría de los jugadores respondieron a estos cuestionarios. Aquí tenemos el número de amigos. Ustedes pueden ver en el eje horizontal, vemos los diferentes resultados. Se aumentó, no aumentó, se aumentó su número de amigos. Así que pueden ver que el hecho de que haya aumentado el número de amigos que tienen, muestran que se están abriendo. Ustedes saben muy bien que si vienen de una situación de origen callejero, muchas veces no tienes amigos. Tienes que defenderte, tienes que cuidar tu propia espalda. Y el hecho de que quedamos aquí, que empiezan a tener más amigos, que empiezan a abrirse, ese tipo de cosas. Bueno, pues son cosas que queremos ver. Los datos que vemos aquí nos muestran a una tendencia muy positiva. Bien, aquí tenemos el cambio en salud física. En azul tenemos cómo sentían su salud antes de que empezaran a jugar fútbol callejero. Y en rojo cómo se sentían cuando han respondido la encuesta. Pueden ver nuevamente una tendencia positiva hacia un aumento de la salud física, aunque muchos pensaban que antes estaban bien. Nos hemos dado cuenta, como les he dicho, que ahora pueden mantenerse en las prácticas, pueden hacer ejercicio. Tenemos algunos jugadores que han corrido maratones y hacer este tipo de cosas locas que ni yo puedo hacer. Entonces estamos viendo que esto es muy positivo y está en un otro nivel. Y de cuando llegaron con nosotros, antes no podían ni correr 10 minutos, se les cansaban, tenían varios problemas de salud, problemas cardiovasculares. Y descubrimos que pueden vencer estos y pueden reconstruirse. Entonces esto es algo muy positivo, que nos convence mucho. Bien, uso de alcohol, el alcoholismo era un problema masivo con nuestros jugadores. Muchos de ellos tenían adicciones masivas al alcohol. Ustedes ven nuevamente en rojo cuáles eran sus niveles anteriormente. Y ahora vemos afortunadamente que nuestros jugadores ya han dejado totalmente el alcohol o toman muy poco. Ya han dejado esa costumbre de tomar constantemente. Esto es algo que tratamos de promover mucho porque desafortunadamente en esta área donde vive la mayoría de ellos, hay muchas tentaciones de alcohol a muchas cantinas, a muchos lugares donde pueden conseguir una botella. Entonces el hecho de que estén a propósito tratando de alejarse de esto por un motivo deportivo, pues nuevamente muestra que el programa está funcionando. Y finalmente el cambio en donde viven. Este es un aspecto en el que estamos trabajando, ya que tratamos de encontrar alguna manera de que tengan un hogar fijo. No hay muchas iniciativas de hogar. Bueno, perdón, si hay varios proyectos de casas económicas para la población, pero de alguna manera estos no logran entrar. Entonces siempre hay excusas, siempre hay excusas para que no la ciudad, el municipio les rechace. Pero ustedes pueden ver aquí que varios de ellos ya han dicho que su situación ha mejorado mucho, que ya no viven en esta zona difícil, o sea, han emigrado a zonas más estables, ya tienen un hogar estable donde pueden vivir. Esta es nuevamente una tendencia muy positiva. Y esto es gracias a nuestro programa de fútbol callejero. Bien, nuestros límites, tensiones y retos. Aquí hay, digamos, varias categorías. Hay limitantes financieras. Esto es muy importante, conseguir el apoyo. Esto es una cuestión muy importante para nosotros. Es algo confuso también porque nuestras organizaciones que nos ayudan, por ejemplo, Street Souser Canada, que manda equipos a la Copa Mundial, tiene muchos fondos, pero debido a la cercanía y a las restricciones de fondos o de... Nosotros no nos reciben nada, no recibimos nada de esto en la costa occidental. Tenemos que encontrar nuestros propios fondos. Y esto es realmente un problema cuando le dicen a ustedes a gente en Vancouver que trabajan con gente sin hogar. Hay todavía una estigmatización muy fuerte en Vancouver contra estos chicos. Si usted dice la frase, una persona sin hogar en Vancouver, se imagina lo peor. Es situaciones violentas y eso, etc. Es muy difícil encontrar fondos. Es una barrera que tratamos de vencer. Límites burocráticos en cuanto a recibir apoyo del municipio, de la ciudad. Sobre todo las instalaciones para que puedan entrenar. No tenemos estructuras propias. Hay campos de fútbol, por supuesto. Pero esas las usan un líder más poderosos, más pudientes. No nos prestan mucho los campos. Y finalmente, limitantes de apoyo público. Aquí es donde mucha gente en Vancouver ni siquiera saben que existe nuestro programa. Y es algo que estamos tratando de mostrarle a la gente que se está logrando mucho en esto. Y que estas personas merecen ayuda. Ahí estamos logrando cosas muy positivas en este barrio del centro de la ciudad. Tensiones. Bueno, la principal es en cuanto a las figuras de autoridad. Como ya les dije, muchos de estos jugadores cuando llegan no tienen nada de confianza. Tratar de entrenar a un atleta que no te tiene confianza es como hablarle a la pared. Le dices, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y simplemente te dicen groserías, se alejan, te ignoran. Entonces es realmente un reto desde el principio. Incluso a algunos de nuestros jugadores que ya llevan tiempo, pues les cuesta trabajo. Bueno, pero es algo en lo que estamos trabajando. Y estamos tratando de crear esa nueva situación. Porque muchos de estos jugadores vienen de situaciones... ¿Cómo decirlo? Es algo extraño. Vienen de situaciones en las que están a gusto. Les gusta estar a vivir en la calle. Y entonces cuando están en una situación distinta, con voluntarios que no vienen de ahí, con gente que nunca conocían antes, jugar fútbol de una manera organizada, pues les van a tardar mucho. Ha habido jugadores que han tardado meses. Algunos se acostumbran muy rápidamente, otros tardan semanas, meses, a veces más. Y finalmente, otro reto es encontrar nuevas maneras de ampliar nuestro alcance a través de nuevas actividades. Encontrar maneras de introducir nuevos programas para ayudarle a nuestros atletas. En cuanto al futuro, esta es lo que mi organización, Canis Board, quiere trabajar. Empecé una campaña llamada Kicking the Streets, Pateando las Calles, donde queremos ampliar y complementar las actividades de nuestra liga. La fase 1 es tener una infraestructura en la que estoy tratando de conseguir campos de fútbol callejeros con mejor equipo. Estructurar la liga de Vancouver de fútbol callejero para que esté más estable. Y en la fase 2 será una fase educativa, en la que vamos a tratar de empezar programas de formación, de capacitación para los atletas que quieren empezar un negocio, una carrera, una nueva vida. Estamos dándonos cuenta que los jugadores que han pasado por nuestro sistema después de varios años, ahora quieren realmente descubrir la vida nuevamente, quieren explorar, quieren tener una vida estable. Así que las personas nos han pedido que les encontremos programas de fisioterapia, de entrenamiento, etc. El problema es que no hemos tenido ningún marco para lograr esto. Y eso es lo que este nuevo programa trata de hacer. Ahorita estamos pasando por un cambio en liderazgo, así que cuando yo regrese a Canadá, habrá un nuevo presidente de la liga de fútbol callejero de Vancouver. Así que a ver qué pasa. Esperemos que con esto habrá una nueva dirección, una nueva manera de ampliar nuestras actividades. Y finalmente estamos trabajando para mejorar la conciencia del público de Vancouver. Esta campaña de patear las calles entra directamente en esto. Queremos tener torneos en la calle, en lugares en Vancouver donde el público general pueda verlos y pueda darse cuenta de lo que estamos haciendo. Y esperemos puedan participar, más empresas quieran participar. Uno puede decir, bueno, finalmente es nada más fútbol, pero es fútbol, fútbol es lo que nos gusta a todos. Entonces presentamos esa cara, la cara del fútbol. Bueno, pues eso es todo, más o menos. Si quieren saber más de nuestras actividades en Canadá, pueden mirar un par de veces, se pueden buscar en la VancouverSoccerLeague.com o mi organización. Pueden seguir nuestras actividades en Facebook y en Twitter. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Qué pasa acá? ¿Se corta el sonido? Ahí está. Bueno, quiero mencionar cinco puntos. Entre los agradecimientos por estar acá, uno muy especial para mi madre, Laura, está ahí. Ella me ayudó muchísimo con esta conferencia, incluso en los momentos de tensión, cuando veía que no venía Nigeria, que no venía India. Me ayudó a pensar y a encontrar soluciones. A Briana, mi compañera de estudios, a quien tengo el agrado de dirigirle su tesis de licenciatura sobre fútbol femenino. Estamos creciendo mucho en ese campo, así que también un agradecimiento. Creo que hay gente que nos está viendo en Internet, así que aprovecho para mandar saludos a Argentina. No sé si alguien en Canadá incluso nos está viendo. Mi amigo Walter, el regresado de CIDE. Jorge, en Estados Unidos. Me encantó la presentación de Adam porque respetó mucho ese punto que yo le pedí acerca de los límites. Es decir, qué tipo de límites y obstáculos encuentran las asociaciones. Porque acá estamos en una escuela de políticas públicas. Entonces esto lo podemos también ver como caso de políticas sociales. Hay una mezcla de política pública con política social. Así que bueno, espero que les deje alguna anécdota para quienes se interesen a mis deportes. La dinámica de esta charla, ahora le voy a pasar la palabra a Sergio Rothman, responsable de Hecho Club Social en Argentina. Además un amigo personal. Nos conocemos en Melbourne en 2008. Desde ahí no hemos dejado de trabajar en conjunto. Hasta el punto que hoy soy miembro del staff de Argentina. Las cuatro veces anteriores había sido staff de Francia. Así que bueno, gracias Sergio por la confianza. Después de Sergio va a venir Pedro de Sudáfrica. Y luego quiero que hagamos un pequeño debate porque quiero que ustedes participen. O sea, quiero que con vuestras preguntas ustedes también retroalimenten a los ponentes. Y después de la pausa, que no va a durar más de 10, 15 minutos, por favor, les pido que nos respeten en eso porque ellos tienen que regresar al mundial y a ver a sus delegaciones. Va a venir Mariela de Perú y por último la línea de Suiza. Así que Sergio, la palabra es tuya. Bueno, ok. Bueno, thank you, Fernando. Thank you, everybody. Good afternoon, everybody, for being here. Bueno, gracias por estar acá y sin duda me agradezco. Sé que es una de las personas que viene trabajando seriamente en esto. En lo que nos hemos involucrado, tal vez inconscientemente, hace muchos años cuando surgió la idea casi utópica de crear el Home of Work Up. Y nada mejor para aquellos que trabajábamos en organizaciones con personas en situación de alta vulnerabilidad, y personalmente con altamente hombres y pico, poder trabajar desde el fútbol, que es un elemento apasionante para todos, y poder vincular ambas tareas en un mismo proyecto. Y al punto que seguramente todos, y esto lo veo en todos los colegas de todas las organizaciones, hemos ido migrando de nuestras propias actividades profesionales a encarar proyectos y a conducir proyectos de este tipo. Más allá de que estemos, en la mayoría de los casos, en situación voluntaria, lo que denota una gran deliberidad todavía, pero sí el alto compromiso. Por eso es muy bueno que nos podamos volver a encontrar aquí, en discusiones, aprendizajes. Nos acaba de dar una gran lección, Adam, yo no sé si le podría contarme sobre la presentación de él y tratar de recuperar las mismas cosas. Y no dudo que sigue siendo, va a suceder lo mismo en las siguientes. Estamos compartiendo muchísimas situaciones iguales. Bueno, Hecho Cruz Social, planteamos esto firmemente, es una organización creada para esto, para encarar el deporte como herramienta de inclusión social. Hemos elegido esta foto de un joven africano, no siendo la camiseta argentina, como para dar elemento integrador. Probablemente uno de los grandes desafíos que tuvimos en este aprendizaje y demostración de que el deporte puede ser una herramienta de inclusión, de llevar a un joven africano que se tomó un barco, tapando de su país, diciendo que iba a Europa y apareció en Argentina. Y volvió a llevarlo a Europa a disputar el mundial, con el riesgo latente de que él quisiera quedarse en Europa. Cosa que fluyó por su cabeza, pero finalmente no sucedió y realizó con toda la delegación a la Argentina. Creo que fue una buena situación de las cuentas que hemos tenido, de pruebas de que, encarando la herramienta del deporte como verdadero valor de inclusión, podíamos tener algunos resultados positivos. Les decía, Hecho Cruz Social es una entidad creada formalmente en el año 2007, para dedicarse a la actividad del deporte para las personas en situación de vulnerabilidad social. Veníamos trabajando mucho antes dentro de otra empresa social, que es Hecho en Buenos Aires, una editora de la publicación de la calle Hecho en Buenos Aires. Y desde allí tomamos contacto con esta idea de poder organizar un mundial. Ahora trabajábamos con personas, trabaja Hecho en Buenos Aires, con personas en situación de calle y alta marginalidad, ofreciendo la venta de una revista, por la cual generan un ingreso autogestionado, después pueden disponer libremente y con una permanente capacitación. Volviendo a Hecho Cruz Social, entonces, por las situaciones que vamos a ir viendo en adelante, decidimos crear la entidad específicamente para enfocar los recursos de todo tipo hacia el deporte. Es una entidad que tiene esta misión de ofrecer procesos de inclusión para hombres y mujeres, adolescentes, jóvenes y adultos. Y a partir de este año también lo estamos haciendo con niños entre 10 y 14 años, por la posibilidad de replicar el proyecto, no solo a nivel local, sino de participar en un evento de la semejante naturaleza. Está en un esbozo, creo que por las mismas dificultades que podremos ver hoy, todavía no se puede confirmar, pero la posibilidad existe y trabajamos con ellos, porque a los niños los teníamos siempre alrededor de la cancha queriendo ingresar. ingresar, y me parece que eso era también muy valedero, que le podamos dar un espacio. Decimos, lo hacemos a través de la práctica, ¿no? Pero estamos informando y capacitando en salud, en educación. Lo hacemos desde el deporte como elemento que nos trae a las personas a sentirse confiadas en poder trabajar con ellos. Y simplemente lo que hacemos es invitarlos a jugar al fútbol. Nos encontramos, nos vamos y tenemos reglas y tenemos pautas. Y por supuesto que nos pasa lo que decía Adam, que los José Manuel no son José Manuel. Y todos los nombres que tenemos en una primera instancia no son ni del origen ni de la situación en que los muchachos vienen. Pero está bien que eso vaya sucediendo y le vayamos dando el marco de confianza para que podamos integrarnos y empezar a trabajar más en profundidad. Y como les decía, participamos en el Comble Workup a partir del año 2004, es decir, la segunda edición. No lo pudimos hacer en ese primer evento en el 2003, no porque no quisimos, sino porque no será realmente improbable para afrontarlo en que la organización también muy pequeña, en el 2003, en Buenos Aires se estaba realizando en ese momento, de instalar un proyecto sanitario, de un móvil sanitario y otro centro cultural para trabajar con las personas en situación de calle. Obviamente, si hubiese esbozado, recuerden que hay a mis compañeros, que hay un mundial de fútbol, me hubiesen... Tal vez no hubiese llegado aquí porque en ese momento hubiese estado la organización y me hubiese entusiasmado el dado de loco. Bueno, acá vemos Argentina presente en algunos eventos, Francia, en Italia, ahora acá en México. Llegamos unos días antes para aclimatarnos y tuvimos la suerte de estar en la Plaza del Zócalo antes de que se cerrara y antes de que se montara el estadio. Fuimos el único equipo junto con la delegación de Perú que tuvo ese privilegio. Estamos trabajando con personas en situación de calle, puntualmente, pero a partir de que el proyecto recoblaba importancia nos fuimos dando cuenta que no podía ser exclusivamente personas en situación de calle. Hay muchas instancias de marginación y eso nos fue moviendo a poder admitir, como también estaban dentro de las pautas y las reglas del Hombre Work-Up, personas con otras afecciones, pero sin duda que nuestra mayor experiencia estaba focalizada en las personas en situación de calle. Pero así fuimos admitiendo, adictos tanto al alcohol como a las drogas en tratamiento, habitantes de villas de emergencia, que son un alto emergente en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, inmigrantes y refugiados, como les decía antes, expresidarios que recuperaban la libertad y se encontraban que estaban fuera del mundo. Y por supuesto, víctimas de violencia familiar, como podemos plantear también la violencia de género. Y este fue el último gran eslabón que quisimos tomar al intentar participar con la delegación de las mujeres. Todos estos son temas que requieren una gran atención y por supuesto no los podemos hacer solos y lo hacemos en directa relación con las organizaciones que atienden cada tema específico. Pero nuestra organización está abierta para quienes vienen a practicar deportes, ya sea el fútbol o algún otro, estén habilitados, no tengan que sacar un carnet de marginados, simplemente puede venir cualquier persona y a querer compartir y entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces así nos vamos dando el tema de los distintos programas. El primer lugar, jugar al fútbol, desde hace muchos años lo venimos haciendo en forma ininterrumpida, entre tres y cuatro veces por semana, dándole horarios variados, como para, lo hacemos una vez por la mañana, otra vez por la tarde, la noche, y un fin de semana. De manera que nadie se pueda perder la posibilidad de participar. No es para que vengan obligatoriamente todos los días, aunque hay quienes tienen esa posibilidad, pero sí que puedan, al menos un día en la semana, tener la posibilidad de participar y sería bueno que no puedan participar en todo. O sea, nuestro foco es que realmente estén seriamente ocupados en otras actividades para que el fútbol sea solamente un momento de distensión, de confraternización y que desde allí sigamos manteniendo el vínculo. Hace, desde el año pasado estamos haciendo también prácticas de karate, somos muy reconocidos en participar en todas las carreras de calle en las que nos admitan y nos inviten. Todo el equipo, tanto de varones como de mujeres, lo hace con gusto. Es una forma también de presentarnos en sociedad y de mantenernos siempre latentes, pero fundamentalmente los muchachos lo disfrutan y todos los domingos a la mañana, desde que tenemos esta moda de que hay que salir a correr, lo hacen con enorme placer y orgullo. Y, por supuesto, nos costó entender durante mucho tiempo que no íbamos a dar ninguna carrera. La carrera la hacíamos nosotros y lo importante era llegar. Pero hoy lo hacemos y lo compartimos. Y también es una forma sustentable de conseguir ropa indumentaria gratuitamente, es decir, que también lo hacemos por ese mismo motivo. Antes estaba la Liga, si me volvés a entrar, luego hice la Liga Urbana de fútbol. ¿Eso? Esta es la parte que hemos creado para ampliarnos el trabajo con el resto de la sociedad civil. Ya les dije, no podíamos atender a todos los sectores con los que venimos trabajando con la debida atención. Lo que hemos ido haciendo fue incorporar organizaciones que tengan o no alguna relación con el reporte, pero sí que trabajen con personas y a lo mejor les interese participar de un evento mensual donde el deporte pueda ser un motivador más para que ellos continúen con su proceso de inserción. Así que le damos esta Liga Urbana de fútbol por discusión social allá por el 2007 también. Hoy tenemos involucradas un poco más de 30 organizaciones, organizaciones ONGs y algunas del Estado, llamativamente del Estado y bienvenidas entidades del Estado que fundamentalmente aquellas que trabajan con refugiados, con expresidiarios, contra la discriminación y contra la droga de dependencia. Así que es muy bienvenido para nosotros tener ese respaldo y que algún sector del Estado, tanto nacional como local, pueda coparticipar. Hacemos una venta de fútbol. Vamos al fútbol, generalmente por las mañanas los varones, por las tardes las mujeres. Tenemos árbitros oficiales de la Asociación de Fútbol Argentino. Bueno, compartimos el espacio, compartimos un almuerzo cuando podemos y eso va a estar dentro de las limitaciones también. No tanto por los recursos, sino por la disponibilidad de que nos dejen hacer eso. Pero fundamentalmente hay una atención después de este evento, que es, ¿qué hacemos para el siguiente? Bueno, ahí hay que empezar a mejorar. De hecho, la primera situación es, habrá que prepararse de alguna manera de integración. En segundo lado, habrá que tratar de trabajar de la mejor manera por fuera de lo que es el deporte. No puede ser que una persona esté esperando el deporte sí o sí y no le demos ninguna herramienta. Entonces ahí es donde generamos un programa de talleres y capacitaciones que es muy ambicioso y como nunca tuvimos los recursos totales para hacerlo, apelamos un poco al ingenio, es decir, si tenemos tantas organizaciones involucradas y cada una experta en un tema, cada una puede ofrecer esa posibilidad. Y el programa fue saliendo adelante. Algunas veces nos han financiado una parte, algunas veces nos han financiado otra parte, algunas ninguna, y el programa siempre sale adelante porque está la voluntad de todas las organizaciones en querer ofrecer su experiencia, en promover la inclusión desde la temática que ellos nos realizan. Entonces vamos variando, ese programa es, por supuesto, aspecto para todo el mundo y además es libre y participativo. Lo que no le decimos a ningún jugador, pero porque ellos creen, no le decimos que es obligatorio, ellos sí lo creen y no le vamos a decir que no, porque es una forma que ellos lo encarren de la mejor manera, creyendo que si no van, no van a ir a jugar al fútbol. Y está bien que lo tomen así. A la segunda o tercera participación son ellos mismos los que motivan al resto de sus compañeros a que participen, que descubren incluso otros intereses y oficios. Y por supuesto que los tenemos que mejorar mucho, pero es una forma de que ellos vayan demostrando que con el esfuerzo se están ganando el lugar. Y realmente eso es lo importante, que empiecen a entender que las pautas de trabajo con las que trabajamos, tanto en la primera parte, en forma exclusivamente dentro de nuestra organización, como en el conjunto, cuando nos abrimos a trabajar todos por las interacciones, manteniendo valores esenciales como el respeto, la responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo, valores que no pueden dejar de faltar y que el valor del esfuerzo sea el premio que ellos tengan por reconocimiento. Jamás le preguntamos a nadie si sabe jugar el fútbol. Y creo que cuando ellos intentan demostrarme a mí o al resto de los entrenadores, miren qué bien que puedo, digamos, para otro lado. Será otro tema de verar. Cuando se dan cuenta, bueno, empiezan a tener una mejor insuidad. Esto se complementa entonces con esta idea absolutamente motivadora que es el hombre volcar de poder participar en un mundial de fútbol representando por lo menos al país que les está abriendo las puertas. Puede ser el propio. Nosotros tenemos la particularidad de incorporar casi en todos los mundiales personas de otras nacionalidades. Lo hacemos porque en Argentina existe una gran discriminación. Hoy tenemos los jóvenes, uno boliviano, una chica peruana en el equipo. Hemos tenido a los africanos, como les dije, hemos tenido paraguayos. Comunidades que son realmente muy discriminadas en la Argentina. Aún cuando no estén en una situación económicamente tan endeble como puede ser la de los otros. y esa situación la hemos vivido muy dramáticamente de pequeños jóvenes que querían jugar al fútbol y no lo dejaban. Bueno, ahí encontraron la posibilidad así que para nosotros ha sido ese valor y han sido todos los inmigrantes los abanderados de nuestra delegación en los últimos cuatro años. ¿Por qué esto de la selección argentina fútbol de casa? Y bueno, se fue consolidando con la participación reiterada en el Mundial. Hoy estábamos desde CIDA intentando también esto de crear un grupo juvenil y se va creando una forma de pertenencia a un grupo que parecida a mí pero donde los únicos mentores los únicos difusores son los propios ejemplos que han ido año tras año haciendo que esto fuera creíble. Yo he escuchado hace muy poco a los jóvenes de Perú empezamos hace poco tiempo y decían no, no lo creía no creía que me estaban hablando en serio hasta el día que me pidieron sacar el pasaporte y perdón Mariela que me adelanto y nos pasó hace diez años lo mismo en la Argentina y no necesitamos que vayan a explicarlo nosotros porque también podemos ser poco creíbles por más que hagamos encuentros de sensibilización con otras organizaciones son los propios exponentes los que cuentan los que expresan sus evoluciones sus mejorías y son los que motivan al resto de la comunidad cercana en la que ellos estuvieron participando en algún momento a tratar de salir con lo cual creemos que realmente ahí se empieza a dar un proceso de retroalimentación los participantes los beneficiarios y que tiene verdadero sentido al darle más lugar a otras organizaciones y cada vez más podemos hacer que esto sea más sustentable y sea más reconocido y protegido verdaderamente por todas las organizaciones participantes sinceramente creo que somos una organización muy abierta y eso a veces puede ser peligroso por la escasa capacidad financiera que podamos tener para evitar ese tipo de problemas pero es la forma en que la sociedad puede creer en nosotros que nos viene conociendo y nos viene sosteniendo y de ninguna manera nos viene exigiendo resultados deportivos porque aprendieron a que cada vez que la pregunta de los periodistas es cómo salieron o cuál fue el resultado mejor dicho decimos los tenemos que ver en poco tiempo pero seguramente vamos a poder encontrar varios muchachos que retomar los estudios varios muchachos que dejaron de vivir en la calle otros que quieren que trabajaron pero ahora se dieron cuenta que tienen que buscar nuevos empleos tratar de que los empleos sean más formales no depende de ellos pero sí la intención de la búsqueda y que han recuperado los lazos familiares entonces ahí están los verdaderos resultados y es lo único que podemos demostrar si solamente focalizamos en el resultado de los partidos probablemente estaríamos todos hoy haciendo un gran luto si ayer nos hicieron 10 goles porque la alegría del día anterior de haber hecho 3 o 4 5 goles se fumó de golpe y lo que tenemos que venir a hacer es participar y además sostener que durante todo el año vamos a ganar y perder esas son las reglas del juego lo que hay que hacer es prepararse mejor tanto en la cancha como afuera para estar enfrentando a la vida de la mejor manera y con las mejores herramientas para poder sobrellevarla y este último programa que aparece allí que es la copa médica de fútbol en la calle tiene que ver con la cuestión fundamentalmente institucional primero la pensamos para darle más oportunidades a nuestros participantes si el mundial se hace todos los años y tenemos 16 participantes entre hombres y mujeres que pueden tomar parte que hacemos con todos los que siguen que venían trabajando que pueden ser 50 60 70 por organización o 100 si les dije que hay 30 organizaciones que vienen y disputan un torneo todos juntos a veces todos juntos a veces no se hace una participación muy grande pero empecemos a crear otro tipo de eventos pero enseguida pudimos darle sustentabilidad a eso en la necesidad imperiosa de trabajar en red con las organizaciones hermanas primero de todo el mundo pero por una cuestión geográfica y de distancia y de economía la tenemos que hacer entre los países vecinos entonces hagamos esto de la Copa América que podía ser de Sudamérica pero no excluimos cuando lo soñamos el primer interesado a participar fue México aunque después lo vieron pero si al último momento pues sabíamos que eran quienes tenían más recursos pero fundamentalmente queríamos entonces integrar a todos y no hubo ningún inconveniente entonces creo que es una experiencia de empezar a trabajar más en conjunto y esa experiencia la empezamos a a proyectar este año el desarrollo de nuestro proyecto en Perú y vimos que aprendimos muchísimo transferiendo la experiencia que hacíamos en Argentina e intentando nuevos caminos en Perú que nos permitían ir a intentar luego esa acción en Argentina entonces yo les digo fueron dos países donde también estábamos proyectando trabajos en Ecuador y Bolivia países que no tenían representación hasta ahora en el Comble World Cup y dijimos bueno son vecinos podemos ir va a ser muy sencillo darle la alternativa de vestir la camiseta argentina a todos ellos entonces aquí está la Copa América para que todos los que la querramos la querramos consolidar esté presente desde Argentina y Perú la intención está y o la hacemos en pequeño o la hacemos un poco más grande y no es para competir con nadie simplemente para aprender a trabajar desde las organizaciones porque es muy pero muy muy difícil trabajar en la situación en la que estamos todos nos dicen que hubo un proyecto así nos palmean la espalda y se creen que así subimos un avión y venimos a México y les puedo asegurar que así subimos yo confío que nos podamos volver pero la realidad es esa a veces tenemos que apelar estrictamente a la convicción de que las cosas van a salir en todo momento fue así en la utopía inicial de que al primer mundial viajábamos a dos días de viajar no teníamos ni pasaportes ni tickets y les puedo asegurar que en ningún momento de que viajábamos o sea que se dan cuenta que yo estoy también de este lado de la película pero la situación es que era eso sabíamos que estábamos haciendo las cosas de alguna manera que se iban a poder el marketing puede ayudar mucho después hay que ser responsable y así pudimos tener por lo menos hasta durante 10 años el apoyo de una agencia de viajes que lejos de llamar y gritarnos muchas veces nos ha dado la alternativa de subirnos a los aviones y que sabe que se lo pagamos cuando se lo tenemos se lo podemos pagar obviamente los costos cada vez son más grandes porque la delegación es más grande y eso es más complica pero bueno para esto es que queremos la copa americana para poder interactuar con una financiación que representa toda la delegación lo mismo que tal vez un boleto no representado de la Argentina a México y entonces el espíritu del proyecto sigue el mismo curso nosotros me adelanté un poco cuando les contaban así trabajamos el deporte pero al lado del deporte los muchachos saben que viene el tema de la realización escolar fue un gran orgullo para todos nosotros cuando el año pasado un joven que había retomado los estudios primarios fue galardonado con la bandera de todos los programas de educación así que y yo el compromiso y lo dije el año pasado es que no venga este año sino que termine su educación secundaria porque también quince en la universidad entonces primero paso a paso y y en el intermedio probablemente sea seguramente el capitán del equipo pero estamos trabajando con él por su bien y que el fútbol les permita seguir desarrollándose y seguir generando nuevos objetivos en su vida y entender que los pueden alcanzar que es lo más importante el problema de esta comunidad es desconfiar de todos y hasta de ellos mismos y cuando se dan cuenta que durante un mes fueron todos los días entrenar y que no dependía de cómo estaba el estado del tiempo y que no dependía de qué materiales deportivos tenían y que no dependía de otra cosa más que de su voluntad de ir y lograrlo empezaron a entender que ellos también si querían empezar a iniciar algún tipo de tratamiento podían empezar a tener la voluntad de hacerlo y eso es lo importante después habrá que trabajar con los profesionales de cada sector pero esa contención y ese sentido de pertenencia que le estamos buscando es lo realmente importante que destacamos de toda esta situación entonces nos asesoramos también para la búsqueda de empleo fortalecer con los vínculos familiares y también es una situación grave nos pasó el caso de que venga una mamá enojada porque teníamos a su hijo jugando con nosotros jugando para nosotros ese chico era un chico en situación de calle que decía que venía de otra ciudad y la madre decía no se escapó de mi casa y claro nos hizo reaccionar pero evidentemente había ahí todo un problema por suerte dijo que nos había investigado y que la referencia había sido buena entonces quedamos bien parados ese chico está acá pero eso ocurrió hace dos años y hoy es parte de aquí nosotros vemos un impacto general en la mejora de salud física mental sin duda pero fundamentalmente que empiezan a reconocer los valores lo que mencioné antes otros valores que socialmente compartidos entonces eso es muy importante para gente en extrema vulnerabilidad les crece el destino y como les dije el sentido de pertenencia es fabuloso tal vez lo lo más lindo de todo partido de fútbol que entre amigos uno puede hacer es encontrarse luego tomando en el caso de amigos una cerveza en el caso nuestro puede ser una gaseosa y es así una gaseosa pero compartiendo entonces quien viene y se siente parte de algo se empieza a abrir y empieza a contar sus problemas y empieza a creer que estamos en una ronda de amigos que de hecho lo empezamos a hacer y seguramente esos son los momentos ahora ¿cómo llegamos a eso? porque vamos a jugar al fútbol si no nos juntaríamos a decir a él me voy a juntar contigo vení ¿por qué me voy a juntar con todas estas personas? entre ellas mismos lo están planteando y al fin y al cabo eso sucede y será de la mejor manera para nosotros los desafíos son consolidar primero un equipo de apoyo social que tenemos excelentes profesionales todos voluntarios con lo cual nos puede pasar como ahora la excelente psicóloga que teníamos previniendo que desde hace nadie que iba a estar con el equipo tiene dos eventos que sus otros trabajos le dicen tenés que cumplir y no pudo estar acá pero eso es importante porque también trabajamos con una red de voluntarios y estudiantes universitarios muy importantes pero definitivamente eso hay que consolidarlo la concentración de actividades en un mismo espacio físico también es importante no las tenemos utilizamos espacios públicos ya creo que defendemos eso a recatables es un derecho del ciudadano y también se lo hacemos valer a todos las condiciones no son las mejores nos encontramos con barbaridades como no pueden usar las duchas para nosotros ir a una podríamos jugar en la calle en una plaza pero elegimos un centro deportivo público porque se supone que tiene duchas y es parte de nuestra enseñanza que después de la actividad por una cuestión de salubridad e higiene haya una ducha en cambio de indumentaria cosa que lo empezaron a hacer muchísimos de estos jóvenes y no tan jóvenes pero es fundamental que nos encontremos con que las instalaciones se puedan utilizar y no todos los gobiernos lo entienden de esa manera y por supuesto que muchos nos tienen afuera la sustentabilidad económica es otro problema que estamos planteando es realmente somos realmente instituciones endebles y tanto para cumplir el workup y sostenerme un evento como este yo creo que es una discusión que tendría que empezar a enfrentarse en serio porque es muy fácil reemplazar a cualquiera de nuestras organizaciones los países pueden estar representados la camiseta va a estar tenemos que ser criteriosos de lo ético y de lo escrito para decir que sean las organizaciones que han trabajado para esto y lo han consolidado y sean abiertos para que todos los que quieran participar tengan su posibilidad de las áreas fundamentalmente entonces el fortalecimiento del trabajo en redes y lo que les decía esta expansión regional que sin duda es una de las formas que creemos necesarias para poder consolidarnos en cada uno de los países y como grupo de red hacernos más fuertes y trabajar en conjunto y lo último para plantear les dije tenemos la incorporación de unas 30 o de GES Chatson algunas más otras 5, 6, 7 dependencias estatales la vinculación con los municipios es muy importante nosotros tenemos el enorme apoyo del Estado Nacional que nos reconoce como delegación oficial argentina hemos sido recibidos por la embajadora argentina aquí en México lo hemos hecho en todos los países que hemos ido a visitar y eso nos da un respaldo importante de la institucional además del verdadero respaldo que le da a cada uno de nuestros participantes sentirse un poco en su tierra cada vez que salen fuera tal vez por primera vez se encontró el impacto de viajar en avión conocer un montón de gente pero es realmente importante y el tercer elemento es esto es una marca la marca selección argentina de fútbol de calle como será la de cada país que está aquí sentado en la mesa se lo va transformando en una marca un evento que ha ido desarrollándose de la mejor manera con lo cual también eso es desde el punto de vista comercial creo que es sumamente atractivo tenemos que aprender a fortalecer el espíritu social entendamos esto como empresas sociales y desde ese lugar seguramente habrá un montón de horizontes el problema es que me insisto comercialmente puede haber muchos intereses y socialmente no puedan ser compartidos y ahí es donde tenemos que defender a rajatabla y esta gran comunidad de 80 países alrededor del Congre Morcá debería sustentar a los proyectos de cada uno creo que es un no le tenemos que exigir exclusivamente a la organización del Congre Morcá el acercamiento esto tiene que ser parte de las organizaciones mismas de nuestro aprendizaje hemos tenido vinculaciones en varios países de cada de los distintos continentes y creo que también es una forma de aprendizaje de trabajo común no sé creo que no queda más nada más bueno ahí tenemos fotos de distintas eventos representaciones nuestros para nosotros los participantes en hecho club social son personas que venían a ser jugadores no hay jugadores de fútbol no hay ni karateka ni corredores simplemente somos personas que nos delitamos cuando el fútbol nos delitamos haciendo karate o natación o salimos a correr todas las mañanas siguiendo el ritmo de todo pero somos personas a las que tratamos de darle un gran apoyo eso es todo muchísimas gracias 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 Sergio bueno en esta última exposición encontraron algunos de los problemas que está enfrentando este mundial el homeless workup que han planteado volveremos a ellos más tarde antes de pasar la palabra hicimos un pequeño cambio para que la equidad de género prevalezca en esta mesa redonda y que no haya un bloque de hombres y un bloque de mujeres así que le voy a pasar la palabra a Mariela además porque su hijo está acá presente y es un chico por ahí quizás futuro futbolista lo veo muy inquieto pero quiero decir que tenemos también presencia de Grecia aquí con nosotros una representante de la delegación de Grecia y representación de Colombia allá por atrás Claudia así que también gracias por estar acá bueno Mariela abro tu powerpoint y te doy ahora el gran del micrófono es el de Perú buenas tardes muchas gracias bueno soy Mariela Sánchez representante de hecho Club Social en Perú y la verdad es que prohibiendo que Sergio iba a hablar más de lo debido yo me concentré un poco en las imágenes de lo que es el proyecto y contarles algunas cosas que son diferentes en el proyecto que ejecutamos en Perú de lo que viene siendo Argentina por supuesto siendo la misma institución compartimos la misma visión que es ofrecer a hombres mujeres jóvenes y adultos la oportunidad de participar del deporte como una herramienta de inclusión social nuestro proyecto en Perú se llama ganándole el partido a la vida nuestros participantes a diferencia de Argentina tal vez en que estamos priorizando contemplando a las personas en situación de calle nosotros trabajamos con un problema latente en Perú que es el problema de las pandillas y jóvenes de ex barra brava también tenemos algunos participantes en tratamiento de o de su salida de adicción a las drogas o al alcohol y bueno tenemos un grupo de jóvenes de cinco distritos de Lima metropolitana por ahora esperamos ampliar pronto o compartir nuestras actividades al resto departamento en la zona centro norte y sur del Perú tenemos poco poco más de un año trabajando en este país y decidimos trabajar y empezar este proyecto ahí conociendo el proyecto que se desarrollaba en Argentina y convencidos del cambio que genera en la vida de las personas el deporte como bien lo dijo Sergio el deporte para nosotros es un medio de convocatoria y a partir de ahí generamos un vínculo con nuestros participantes y empezamos a desarrollar talleres empezamos a ser parte de su vida empezamos a lograr que ellos se abran con nosotros y poder de esa manera intervenir y conocer cuáles son los problemas que los aquejan e incluso en algunos casos poder tratar problemas específicos con cada uno de ellos este proyecto que es muy nuevo que como dijo Fernando está en Cañales por eso en esta oportunidad tiene pocos participantes porque hemos decidido concentrarnos y generar impacto en ellos poco a poco ir ampliando nuestra red o nuestra cantidad de participantes en este punto porque bueno lo dije en Perú conociendo la experiencia argentina pero también porque en Perú existen serios problemas de marginación con estos jóvenes porque no hay oportunidad para quienes pertenecieron a una barra brava en algún momento comentaba con Sergio y con gente de Perú que es más fácil a veces quedarse en una situación así que salir de ella porque siendo parte de una barra brava siendo parte de una pancilla tienen poder la gente la gente no es el mejor respeto que puedan tener pero los respetan cuando deciden que salgan de ahí no tienen que dar los amigos de la pandilla no son más sus amigos los amigos de la barra no son más sus amigos no tienen cómo asustar al ejemplo ya nadie los respeta se vuelven unos dondani entonces entonces es más fácil podría ser más fácil para ellos quedarse cuando toman la decisión de salir es justamente cuando necesitan toda nuestra contención y nuestra ayuda porque de lo contrario es más fácil que el entorno los vuelva a jalar que vuelva a jalar y ahí es esa es nuestra lucha estar con ellos a diario a diario conversar con ellos a santas y abrirles la oportunidad también para que ellos puedan que lo mencionaba Sergio conseguir un empleo asesorarlos para que puedan mejorar su salud para que aprendan que después de cada torneo el evento tienen que hacer una ducha que tienen que estar limpio para que no que no esté bien puede parecer un trabajo muy sencillo pero es un trabajo que requiere de mucho tiempo de mucha dedicación de parte de todo el equipo y aquí tenemos las fotos de algunos de los chicos de dos de nuestros participantes una de las fotos es Scott arriba con su familia en uno de nuestros torneos antes de este torneo yo me encontré con su padre y ellos me decían este proyecto llegó justo cuando más lo necesitábamos estábamos a punto de parte de los chicos de los chicos de los chicos ha tenido algunos problemas de droga y mucha desilusión por no poder invitar a la pandemia de policía a la que ya fue tirado durante tres años durante tres años estamos seguros que él está ahora aquí en México participando le va a abrir un nuevo escenario conocer gente y haber podido viajar por primera vez de alguna forma sentirse querido era increíble verlo fue la banderao durante el desfile y era increíble verlo bailar con la bandera y con la fe mucha onda y muchas ganas y estar feliz y orgulloso de la presentación y abajo está Denny con una periodista que lo siguió durante todo el día para pedirle que le permitiera hacer un reportaje finalmente hizo el reportaje como joven porque Denny no se fue y es algo que nosotros también les dejamos saber a los chicos que no se sientan obligados por nadie si no quieren contarle una historia su historia para nosotros es importante en la medida que nos va a dejar ayudarlos pero no para interperer en sus vidas sino para hacer un reportaje que a nosotros les convenga ellos van a que dejar contar lo que quieran contar en la medida que lo quieran contar y cuando lo quieran contar en este caso Karina tuvo que hacer su reportaje con otra persona y con otro joven cuando conversé con Denny más adelante Denny me decía tengo vergüenza de que vaya a dormir tengo vergüenza porque en mi barrio les puedo robar las cámaras entonces yo no los puedo exponer a que vengan y conversaba mucho con él sobre el tema pero me decían no, no puedo tal vez en otra oportunidad tal vez cuando lo haya superado además estoy rodeado de gente que todavía no entiende en qué proyecto estoy y tampoco sé bien cómo explicarlo y es verdad apenas estamos conversando falta mucho bueno fuimos rápidamente a las limitaciones primero quisiera resaltar un poco lo bueno que hemos tenido en Perú en este tiempo hemos logrado la participación de la actividad privada conseguimos un auspiciador y me siento muy feliz de que solamente me haya tomado cinco minutos conseguirlo fue alguien que de primera vio lo importante que era este proyecto algunos jóvenes me habían sugerido que esta marca de ropa deportiva podía auspiciarnos pero me decían es bastante difícil que me puedan escuchar y seguramente que no vamos a conseguir nada entonces fuimos todos así como el grupo para crear presión pero y nos atendieron pronto y me tomó cinco minutos solo tres cinco minutos no hubo ninguna pregunta le explicamos el que consistía el proyecto representan jóvenes que venían con nosotros a la vía y le dije necesitamos que no hay no tenemos nada no tenemos necesidad y queremos apoyo me miró y me dijo bueno les doy los busos les doy los polos les doy los alecos les doy nosotros no no nos lo aprendíamos ¿no? estábamos a punto de buscar un papel o algo para hacer un acta de compromiso porque no sea que vayamos y se olviden pronto a nosotros pero no fue así y no fue así al punto de que hoy este empresario está aquí en México con nosotros está apoyándonos pero el que recién llegó ayer se ha sumado a la delegación además trajo ilumentario para Argentina le ha hecho algunas prendas de regalo para aquí y para Chile y eso la verdad que nos viene de mucha motivación por otro lado la prensa la prensa peruana al consor del proyecto reaccionó muy muy rato tuvimos una conferencia de prensa para contarles de qué se trataba esto de lo que queríamos empezar el trabajo que queríamos hacer con estos jóvenes y vinieron y lo publicaron a los chicos en el periódico donde se contaba que uno de los jóvenes me contaba que vivía solo con su mamá y que su papá no lo vivía hace muchísimo tiempo que su papá vivía en el norte del país y que su papá lo vio en el periódico a él y lo llamó por teléfono para preguntarle cómo estaba en qué estaba qué estaba haciendo y me decía no soy aquí contestable a mi papá me tomó por su caso su llamada pero era porque ahora son famosos en el país y en realidad se sienten así y esa es otra parte de nuestro trabajo con tener eso porque no es fácil que los chicos empiecen a sentirse famosos que empiecen a sentirse aplaudidos que empiecen a sentir que salieron a representar a un país y que luego regresan a dónde regresan al barrio donde hace poco estuvieron con las mismas compañías con los mismos amigos entonces nuestro trabajo es muy largo es siempre antes de venir a este mundial es después cuando nos regresamos para hacerles entender que no se acabó todo aquí y lo más importante es que esa sensación que tuvimos cuando unitaron los goles aquí en el mundial cuando nos gritamos entre nosotros para hacer un buen trabajo de equipo esa sensación se tiene que repetir o se va a repetir en cada minuto de su vida que para salir adelante hay que trabajar en equipo que esos goles que nos gritan es el orgullo que cada una de las personas puede sentir por nosotros y por nosotros los chicos con eso se sienten muy motivados este proyecto creo que además de una gran motivación para los jóvenes es una gran motivación que nos ocultamos cuando vemos las sonrisas que acaban de cambiar porque primero eran unas miradas de qué me estás contando en qué me quieres vender ya me contaron este cuento antes me lo creí y falló y como decías cuando dicen ahora seguía pensando que era un cuento hasta que me dijeron saca tu pasaporte y luego todavía tenía dudas hasta que me dijeron ya tramite tu misa y la vi y cuando ya estaba sentado en los aviones ese es un sueño ese es el proyecto y hemos tenido apoyo de muchas municipalidades de varias municipalidades de Lima esperamos seguir ampliando nuestra red de contactos también contamos con el apoyo de voluntarios en el mismo caso que Argentina tenemos nuestro entrenador o nuestro guía técnico que hoy nos hace en México también es una persona que conocimos que conocimos de pronto que vimos que se marchó mucho con los jóvenes que empezó a prepararnos voluntariamente que sea en México con nosotros el proyecto va creciendo tenemos limitaciones sobre todo por ser una institución nueva que empieza a nacer porque en Perú existen muchas ONGs o asociaciones civiles que tienen no sé cómo le llaman acá pero nosotros decimos que tienen muy mala fama ¿no? o sea que empezaron y que terminan que terminan comprando con el tema social pero creo que esa es una cuestión de tiempo nosotros tenemos la gran fortaleza de la gran fortaleza y la contención de la experiencia en Argentina de hecho de la experiencia validada de la experiencia reconocida y bueno esa es una fortaleza para nosotros tenemos la limitación de no contar todavía con el equipo técnico que sería necesario para la realización de este proyecto digamos cabalmente ahora nos multiplicamos en funciones y trabajamos casi todo el tiempo durante muchas horas pero sabemos que eso tiene finalmente una gran recompensa pero sabemos que eso es un gran recompensa y eso son mis chicos ahí están en una entrevista para la televisión arriba están en el barrio bailando un poco con el fútbol que eso fue justo lo que les contaba ellos que lo escuchan mientras juegan pero el relator el día de ayer mientras jugábamos decía y aquí está Perú un aeronave deputante poniéndole salsa a la cancha y había sido bailando y jugando suelo ahí estamos en la embajada de Perú ahora aquí en México el equipo en pleno y finalmente bueno el juego ahora en el mundial y ahí está la albarabía del desfile y la felicidad que significa para ellos eso es todo muchas gracias muchísimas gracias Mariela y además como ustedes saben Mariela aceptó participar en esta mesa hace cinco días cuando le dije por favor Mariela no viene a India te necesito ahí doble gracias para Mariela ahí voy a tomar dos elementos antes de abrir el debate de su exposición y que se va a vincular también con la de Sergio y después a la de Canadá estamos hablando de personas en primer lugar no de jugadores de fútbol estamos hablando de un campeonato donde a nuestro entender no todos lo entendemos así en el Homeless Workup pero creo que somos mayoría lo que más importa es el plano social y en un segundo plano el deportivo algunas delocaciones no comparten esa visión y priorizan lo deportivo pero entiendo que las cinco que están acá la de Grecia y la de Colombia realizamos el plano social muchas veces nos piden estadísticas perfecto elaboremos estadísticas no son útiles son útiles para demostrar lo que están haciendo pero me gustó mucho de la presentación de Mariela que habló de las vivencias de los chicos de los casos nombres concretos así que bueno muchas gracias Mariela por eso y un último punto que mencionaste no fue el último punto pero un punto que mencionaste en tu presentación las barras bravas las barras bravas para quienes no lo saben son los grupos organizados más violentos en las tribunas de fútbol en Latinoamérica es algo que surgió en Argentina así que Argentina ciertamente Sergio y yo no estamos orgullosos de la exportación de barras bravas al resto de Latinoamérica pero es algo que se ha dado a Perú a Colombia y a México va a ser el próximo tema de mi seminario en el CIDE en enero vamos a hablar de la violencia en los estadísticos de fútbol así que el caso de Mariela es súper interesante porque nos está mostrando que ex barras bravas pueden reinsertarse reinsertarse en sociedad y devenir líderes positivos ahora yo les voy a pasar la palabra a ustedes y les voy a hacer una pregunta la única pregunta que voy a hacer yo para iniciar el debate y después por favor ustedes levanten la mano y les damos el micrófono Adam me gustaría que nos cuentes cómo cómo es el torneo cómo es el torneo nacional en Canadá quién lo financia dónde lo juegan en el torneo de selección nacional me parece que es en un país tan grande sería interesante saber cómo es perdón aquí está la traducción es ready perdón tuve que esperar a que tuvieran la traducción ya llegó ok perfecto bueno en cuanto al financiamiento nuevamente ya que nuestras organizaciones están tan lejas pues cada liga tiene que obtener sus propios fondos nosotros por ejemplo nuestros fondos vinieron de un par de empresas privadas donativos tuvimos algunos conciertos algo así para obtener fondos y en la costa oriental lo hacen a través de donativos ahora cómo escogemos el equipo pues no no tenemos un torneo nacional nuestra organización piensa que sería demasiado complicado juntar a todos estos jugadores esto sería muy costoso por ejemplo volar de Vancouver a Toronto cuesta alrededor de 600 dólares canadienses por boletas algo bastante caro entonces la organización principal Street Stash Canada envía una delegación a nuestro torneo así que juntamos a todos los equipos del occidente en Colombia Británica esta vez fue en Corona una ciudad al norte de Vancouver ahí tuvimos un torneo de fútbol callejero y la delegación estuvo ahí viendo los partidos y después nos dijeron estos son los jugadores que nosotros pensamos que nos gustaría que fueran pueden o no pueden así así hacemos la selección de jugadores bien vamos a abrir la debate 10 a 15 minutos y luego el café será servido y por favor no no leave después de la café porque tenemos dos más speakers Por favor, no se siente. No siempre tenemos cinco delegaciones internacionales presentes, así que el piso está abierto. Microfone, por favor. Bueno, primero de todo, quiero agradecerles porque, como Mariela estaba diciendo, hay muchos proyectos que aportan la atención. En el primer año, ellos hacen algo, pero muy pocos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires, que es un gran cono, muy poblado, ampliando el área metropolitana, como sucede en todas las grandes zonas del mundo. Y por ahora trabajamos allí porque nos dimos cuenta que no podemos ir más allá. Desde el año pasado tenemos en el equipo, por la excelente relación y el reconocimiento que queremos hacer a un proyecto del interior de la provincia de Buenos Aires, que está a 500 kilómetros, que es en Minam, en un muy pequeño pueblo, el club más postergado, en el barrio más pobre, y es absolutamente gratuito. Como trabajamos en red con ellos, siempre planteamos que queríamos tener algún representante, pero ahora se hace absolutamente difícil poder traer a ese joven a entrenar o que nosotros vayamos a seguir. Es una cuestión, estamos hablando de 500 kilómetros kilómetros, la Argentina también tiene enorme distancia. Hace varios años venimos proyectando que esta liga se pueda hacer en cada provincia, sabemos que las personas van a ser elegidas por otros factores que no tienen que ver con los deportivos y en eso sí se puede dar. Pero hemos encontrado grandes dificultades en los pequeños pueblos. Lo hemos intentado mucho con las poblaciones, incluso aborígenes, y nos dimos cuenta que las barricas son grandes, por la desconfianza. O sea que hasta nosotros también tenemos que trabajar en esa confianza con ellos. Y, bueno, es un proceso que estamos haciendo de a poco, y sí creo que los clubes de fútbol deberían tener esto como una gran posibilidad. Puedo contar el caso que alguien me dijo, y todo es un trabajo, estoy trabajando en un club, en Primera División y en las inferiores. No tengo ninguna duda. Probablemente muchos o algunos de los jóvenes que militen allí vengan de estos barrios tan vulnerables y sin ningún tipo de capacitación. La diferencia es que los clubes de fútbol profesionales no los preparan para esto. Con lo cual el agravante es mucho mayor. Yo creo que ojalá debieran ocuparse y debieran hacerlo porque hasta el negocio del futbolista sería mucho más grande si todos esos jóvenes, mejores personas saben sobrellevar si no caen en la tentación del estrellato fugaz y dejan de ser las figuras que los clubes pretenden. Pero pretenden no por la persona, sino por los restos que le vayan a dar. En cualquier instancia deberían trabajar en la persona. Sinceramente, no sé por qué no lo hacen. Amo el fútbol profesional. Fui dirigente del fútbol profesional y por eso sigo siempre dirigente de esta institución en forma voluntaria. Porque los dos intereses están muy cruzados y definitivamente no se puede sobrellevar. ¿Mariela? Bueno, gracias a mí por tu pregunta. En el caso del IMAC, como manifestemos en la exposición, estamos trabajando en siete distritos. Son distritos muy vulnerables, de extrema pobreza y peligrosos por la existencia de pandillas y demás graves. Y bueno, nosotros en nuestra expansión sí tenemos prevista la impulsión en una zona rural, en la Sierra del Perú, que es el departamento de Cajamarca. Está dentro de nuestros planes, pero también la estrategia en estos lugares cambia. O sea, en estos lugares nuestra convocatoria, el deporte puede ser lo mismo, ¿no? O sea, va a ser la misma. Los invitamos a jugar al fútbol, pero con ellos hay que desarrollar otros temas, como, por ejemplo, el tema de la reinserción escolar. O más que la reinserción escolar, la inducción, porque ni siquiera hay lugares a veces donde podamos estudiar. Entonces, la estrategia cambia bien, juega conmigo al fútbol, y después vamos a ver lectoescritura, ¿no? Vamos a ver operaciones básicas de matemática. Entonces, tenemos que ir planteándonos, como dijo Sergio, poco a poco la expansión en otros lugares, porque tendríamos que aplicar una estrategia en el país. Tenemos claro lo de Cajamarca porque conocemos esta zona, hemos estado ahí, hemos hecho ya algunos contactos, tenemos redes en la zona, pero sabemos y somos conscientes de que necesitamos modificar una estrategia que venimos aplicando en la zona urbana con jóvenes, con otras experiencias, con otros conocimientos, con otras vivencias muy diferentes a los de la zona rural, a la zona de sierra y, en algunos casos, a las zonas y micrófes del país. Por ahora, nuestra condición, efectivamente, es urbana, pero es en las zonas de extrema pobreza. Gracias. Perfecto. Gracias. Porque consistencia y convivencia no es lo mismo. ¿Cómo consistir? Hay una forma en donde a lo mejor la oportunidad de inclusión no es la misma, aunque aparentemente, tú hablabas de un fútbol hegemónico, ¿no? En el fútbol profesional, yo también fui y dije que no existo, ni siquiera en México, en Chile. Tenemos aquí a un representante de la Federación Mexicana. Pero esta situación de consistencia y de convivencia, y esto es una pregunta para los cinco, ¿sí? ¿Cómo relacionarla en términos de una verdadera inclusión? Es decir, que esta inclusión no sea la lástima de otros, gracias al fútbol hegemónico o de las estructuras hegemónicas de cada país. ¿Cómo revertir este hecho, sí, para que realmente esta forma de inclusión funcione como una manera de reconocimiento, pero de verdadera inclusión dentro de la coexistencia y dentro de la convivencia? Porque hay equipos, evidentemente, sé que por aquí el equipo canadiense tiene una portera o delantera de un fútbol mexicano. Ustedes tienen los argentinos intereses y también jugadores de otros países, ¿no? Pero, ¿cómo tratar de que la consistencia y la convivencia realmente sean uno y cómo realmente haya un reconocimiento, ya no del fútbol hegemónico, sino de la J. Scott como tal? Perdón. Primero, vamos a empezar por los tres ponentes que hablaron. ¿Quién de los tres quiere comenzar la respuesta? No sé si, Sergio, que tú hablaste de fútbol profesional y fútbol amateur o de fútbol homeless. Es compleja la pregunta. Es una pregunta muy compleja. ¿Puedo cohabitar o coexistir? ¿Quién existe? ¿Me puedo ir? No, no, me lo digo, en serio. No sé realmente cuál es la razón. No sé cuál es la razón. ¿Sé lo que nosotros queríamos enseñar? Yo creo que, o no sé si no la entiendo del todo bien, se me están viniendo muchas respuestas o posibilidades a la cabeza. Yo creo que el espíritu del Homeless Workup fue claro y confundente. Por eso lo hicimos, por eso lo sostuvimos, y por eso también dije que hemos creado en la mayoría de los países entidades paralelas para afrontarlo con toda la seriedad que eso requería. Son muy pocas las instituciones originales que eran todas publicaciones de la calle, empresas sociales comprometidas en el mundo, porque esto nació para que en vez de reunirse alrededor de las publicaciones de la calle, los dirigentes una vez al año se reunieran los verdaderos participantes. Esa fue la idea. ¿Qué hacemos para vincular a los participantes de los proyectos en todo el año? Así nació el Homeless Workup y el espíritu era bárbaro. Entonces, podríamos motivar, podríamos generar algo interesante. Lo cierto es que se convierte en un elemento sobredimensionado que debe tener exactamente los mismos problemas que cada una de las organizaciones. Tan débiles que lo soñamos y lo respaldamos desde el comienzo, y ahí es donde podemos empezar a transitar diferencias de intereses, no de quienes se tienen de origen, sino de quienes se acercan, apoyando. Entonces, así como hay proyectos que pueden recibir grandes presiones por el apoyo genuino que tienen, y en tal caso habría que plantear si es genuino, porque genuino debe ser, hagan lo que saben hacer, como lo quieran hacer, y devuélvanle a la sociedad lo que están haciendo. Pero si nos empiezan a exigir un tipo de resultados distintos, seguramente estamos en un problema. Si se entiende lo que digo, creo que hasta allí estamos bien. Tengo miedo de embarrar la cancha y decir cualquier otra cosa que no tenga nada que ver. Bueno, Miguel Ángel, yo te quiero comentar algo. Estuve cinco años trabajando con el proyecto francés, y nosotros, después de tres años de insistirle a la Federación Francesa de Fútbol que este era un proyecto interesante, nos pusieron a prueba. Y nos pusieron a prueba organizando torneos. Finalmente lo que conseguimos, y creo que fue muy bueno, es que nos prestaran las instalaciones oficiales de la Federación Francesa de Fútbol, ahí donde se entrenaron Cine Zidane, Manuel Petit y todos los jugadores que ustedes se puedan imaginar. Y luego, en vez de financiarnos, lo que hicieron fue ponernos entrenadores a disposición, y que además nosotros, desde la organización, tuvimos que formar a los entrenadores en los formatos del Homeless Work-Up. Y ya después ellos, con su experiencia de entrenadores profesionales, pudieron trabajar con los grupos que han participado en este mundial. Con la Federación Francesa de Fútbol llegamos a un acuerdo muy interesante, y llegamos a un consenso. Esto no se trata de fútbol, esto se trata de un proyecto social. Esto se trata... Quizás, quizás en el camino podemos identificar vocaciones. Nosotros tenemos el caso de un embajador de la Homeless Work-Up, si van a la página de la Homeless Work-Up, lo pueden ver, Patrick Ember, quien ahora es entrenador profesional. Eso es un caso atípico. Pero luego, identificamos que una manera de canalizar las vocaciones deportivas era a través del ofrecimiento de formaciones para devenir árbitros, o coaches, o asistentes para fútbol amateur. Pero casi olvidarnos del fútbol profesional en este proyecto. Me parece que quienes inducen en este Homeless Work-Up jugadores de los proyectos locales hacia el fútbol profesional están equivocados y están confundidos, y están mandando un mensaje que es para unos pocos, para unos realmente muy pocos, que pueden confundir a la mayoría. Aquí, a mi lado, Trevor, tenía por ahí algún comentario, me estaba pasando un papelito, pero si bien él no ha hablado, me gustaría que exprese alguna opinión al respecto, y no sé si Mariela después tenía algo que decir. Bueno, entonces le paso la palabra a Trevor, y después voy con tu pregunta. A diferencia de utilizarlo como una herramienta, es una atención que siempre existirá. Hay algunos elementos que he logrado observar. He visto como los equipos han ido experimentando un reto distinto ante una comunidad que ya se estableció por la Copa Mundial. Esto se traduce, a ver, yo vengo de Sudáfrica, el involucramiento que tuvimos para poder incluir a la gente marginalizada y la gente sin lugar, se quedan desgraciadamente como al margen de estos clubes deportivos. y la única forma de poder entrar es por medio del talento cuando los jalan al equipo. Y aún así, la pregunta que yo formulo personalmente es saber si la inclusión se alcanzó. ¿Por qué? Porque el ambiente competitivo en sí es algo que también lo genera una marginalización. Ahora, ¿quiere usted agregarle algo? Bueno, en cuanto a Canadá, no tenemos nosotros ninguna relación con la Federación Nacional. El fútbol canadiense es, pues como se los digo, bonito. Exactamente. Digamos que no es hockey. Así es que, pues los jugadores, ellos no piensan en ser profesionales porque no hay vías necesarias. Seguramente tenemos esta cosa de las grandes ligas en soccer con el White Cubs de Vancouver. Han trabajado con nosotros. Sin embargo, lo que han trabajado es tan, tan mínimo que es casi hasta nulo en cuanto al impacto. Los jugadores, ¿qué quieren hacer? Ellos quieren la reinserción a la sociedad. Sí, tenemos algunos jugadores que juegan en ser profesionales. El hecho es que en Canadá hay tan pocas vías para que ellos puedan alcanzarlo que el tema se convierte en un tema secundario. Ellos, como les dije, quieren reinsertarse a la sociedad porque tantos años llevan viviendo al margen sin poder ser un miembro de la comunidad. Entonces, eso es lo que quieren la mayoría de quienes están con nosotros. Es un tanto diferente para nosotros porque sí podemos ayudarles a coexistir y no contamos con, no tenemos esos problemas de mantener una diferencia entre el profesional y esto. Ahora, sí nos han llamado para hacer que los programas sean más competitivos. El ranqueo del equipo canadiense, al igual que en la Copa Mundial, pues el equipo canadiense anda como por hasta abajo. Ya nos hablan varias veces de ser más competitivos. Eso es muy difícil lograr este equilibrio. Y he descubierto que si uno presiona demasiado, aún no se le olvida la razón original que es generar el cambio social, generar la inclusión. Es un equilibrio muy, muy tenue, muy delicado. Gracias, Monsieur. Por favor, por favor, por favor, por favor. ten minute break and just don't run away and there's one last question I'll answer your question there's something another one over there okay South Africa and Switzerland an issue that has to do with inclusion this is growing and it's happening is gender inclusion we should be talking about gender inclusion and how they are mixed and what role do the girls play so I won't be debating on this and let me take your question yeah my name is Irwin and I work I work well continuando con el tema de la apostolicialencia y la 婚inera este me gustaría hacer una pregunta a Sergio y Marisela muchos de los actores o uno de los actores que se considera para hacer prácticas discriminatorias o de xenofobia el desconocimiento del otro ¿cómo ha impactado estos programas en las comunidades donde ustedes se intervienen? ¿cómo responde la comunidad a estos grupos que ustedes atienden? Sergio, voy a dejar que María responda a la primera ¿cuál es la posibilidad de que pase? Gracias Fernando ¿no es solo general? no estamos hablando de solo general es muy difícil hay mucha discriminación hay mucha discriminación y es muy difícil tolerarlo y lo cuento con historias tenía que reunirme un día con el grupo de jóvenes que atendemos en otra zona que no es para un trabajo específico de todo eso yo cité llegaron 5 minutos antes estaban todas paradas en la esquina y me llamaron por teléfono señora ¿dónde están? a una cuadra porque la policía está con nosotros los chicos estaban parados en la esquina eran diferentes solo eran y la policía del barrio y la policía del barrio ya está bueno, sientes impotencia sientes mucha impotencia creo que es algo que la sociedad poco a poco debe entenderlo y esa es nuestra lucha que lo entiendan entonces no es vamos a tu barrio a tomar un café es vamos a cualquier otro barrio que tú tienes derecho a entrar donde tú quieras y a que te atienta alguien como a todos los demás y eso es lo que hacemos nos mira a frente como diciendo ¿por qué te desubicas? ¿qué haces aquí? pero no puedes entrar y eso es parte de la enseñanza o sea, enseñarles a los chicos a pertencer a estar a saber cuáles son sus derechos a no tener miedo a no apacarse como mirar y a enseñarles también a que de repente si no tienen el pelo todo alborotado y todo sucio los van a mirar mejor que si de repente no hablan tan fuerte como hablan o no gritan o no dicen paladotas o malas palabras los van a mirar mejor entonces tenemos que aprender de los dos lados los chicos las instituciones y las personas todas las personas nosotros para nosotros es un gran aprendizaje y es el día a día cómo peleamos con eso cómo le enseñamos a la gente que aunque estos chicos son igual que cualquier otro solo que no tuvieron las demás necesidades porque las diferencias pasan por las oportunidades y las emociones y eso es parte de la inclusión qué cosa es la inclusión la inclusión es abrir los ojos a las oportunidades que existen y enseñarle a los jóvenes o los chicos o a las personas con las que trabajamos a poder tomar esas oportunidades esa es la experiencia de tu pregunta Sergio tendrá algo que decir y luego vamos a la última pregunta por ahí del bloque después va a haber más preguntas en el segundo bloque como el aprendizaje de Mariela relatado dos ejemplos y a ver si soy gráfico les conté antes que solíamos ir a almorzar todos juntos después de después de jugar para entrenar le digo a uno de los muchachos acercate adelantate para ver si podemos tener lugar y si no que nos vayas preparando era un restaurante muy 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 precario pero así incluso nos ponen las mesas en la vereda porque no hay espacio adelante como fue el suelo vuelve y dice no está cerrado porque me está la gente sí pero me dijo que está cerrado digo espera espera está seguro vamos todos cómo le va a ser ah miran ustedes vengan a ver le habían cerrado las puertas automáticamente como fue también sirvió para demostrarle que esto pasa a veces por la forma en que uno se está presentando y como tenemos que enseñarles a que tiene que guardar un poco de imagen más allá de que el prejuicio lo tenga el otro la otra situación dramática la tuvimos este año cuando cambiamos en el espacio física yo veo que hay cinco jóvenes muchachos nuestros sentados en una banca en la puerta ya ingresando en el polideportivo pero como era el día inicial yo me iba a presentar ante la directora trato de ir derecho ellos me miran hacemos una mueca y digo me bajo todo el bolso con las pelotas acá y si no no se me hago que es que cuidado con ellos vamos a jugar con ellos ellos son los parte del proyecto que le vine a hablar todo entonces me dio un poco de instalo frío y sentí vergüenza realmente traté de hacérselo notar en el resto de los días a todo el personal de qué manera nos estaban discriminando y esa misma gente es la que me vino a decir un día no, no ustedes no se pueden escuchar o por lo menos no pueden hacerlo con agua caliente ¿por qué motivo? no, porque eso lo puso la policía metropolitana la terma la compraron ellos y la van a usar ellos ¿qué es lo que ha hecho? en un espacio público bueno, eso es un debate grande que existe hoy en la Argentina tenemos un gobierno progresista en la ciudad de Buenos Aires que se dan cuenta de lo que es totalmente antagónico con un gobierno nacional que promueve la inclusión y en parte hace porque por lo menos podemos decir que nos reconoce y nos apoya pero esta cosa pasa todos los días y ¿cuál es nuestro mensaje? seamos muy sensatos muchachos seamos mesurados evoquémonos y demostrémosles que todos son gente y que todos tienen lo mismo derecho como dijo Mariela pero es muy difícil es muy difícil conseguir aceptación hasta el día que nos vamos al mundial y salimos en todos los periódicos y ahí somos los grandes representantes de la Argentina embajadores de Maradona de Messi y después vienen nuestros muchachos es así la escala no hay término medio entonces es realmente difícil y lo tenemos que preparar mucho para ese momento también nos gusta pero por eso también vamos con un perfil muy bajo en cuanto a las instancias de prensa de dónde vienen y qué es lo que estamos buscando cuando hay avala a la persona no hay ningún problema cuando lo que se busca es un poco del show que es entendido hasta el mundial dejamos que pase de la voy a tomar la pregunta de aquí en el costado del fronte mío adelante te recuerdo de que presentes hola bueno yo soy Juan Carlos soy estudiante de políticas públicas y bueno tengo dos preguntas primero me parece pues admirable la labor que hace el trabajo pero siento que es un trabajo que requiere de mucho tiempo mucho esfuerzo mi pregunta es bueno para la gente nos parece muy interesante como para dedicarnos a esto si deja tiempo para dedicarse a algunas otras actividades en cuestiones de tener ingresos porque entiendo que es muy complicado incluso para sostener este tipo de organizaciones es la primera y la segunda que sucede con el contexto mencionaron que muchas de las personas que están incluidas en estos proyectos son a veces personas en rehabilitación o que han estado en drogas y creo que es algo complicado venir al partido de fútbol esto ya lo menciona igual y regresar pero si rodearnos del contexto que puede incluir y hacer que caigan supongo que es un problema mucho muy mayor como para tratar de solucionarlo pero me gustaría saber cómo manejan el impacto las dos preguntas son excelentes la primera va dirigida a los a los ponentes como ella ¿quién levanta primero la mano para ustedes cinco? tú Mariela gracias gracias Juan Carlos por la pregunta si efectivamente es un trabajo que requiere mucho tiempo y requiere que que la contención que tú des que tú das después hay alguien detrás para que te contenga a ti porque es muy fuerte todo lo que recibes necesitas mucha ayuda para saber cómo manejar los temas pero es verdad bueno particularmente desde Hecho Cruz Social en Perú y en Argentina es verdad que tenemos que tener otras actividades para generar los ingresos o sea esta no es este no es un trabajo que nos genere ingresos no es un trabajo que nos mucho menos que nos dé la riqueza y si el tiempo lo tenemos que sacar o sea el tiempo que le dedicamos a los chicos es mucho más son todos los días libres son todos los fines de semana y para dedicar este trabajo hay que desarrollar consultorías tener el tiempo disponible que te permita generar ingresos pero que te permita seguir haciendo lo que te gusta particularmente me ayuda mucho tener muchos muchos años trabajando el tema social en diferentes áreas y desde esa experiencia poder desarrollar consultorías de tiempo libre y poder dedicarme a este trabajo con los jóvenes me olvidé ya de la segunda parte de la pregunta pero si la primera yo trabajo de noche y no sé hasta cuánto más lo voy a poder sostener que por presentar un proyecto en un parlamento del mundo que es 28 horas más por día y entonces poder financiarnos tranquilamente es realmente difícil lo hago con muchas ganas con mucha pasión y desde o sea creo que ingresé a este mundo como contador público licenciado en mi administración y ahora soy coach y organizador de fútbol entonces ya dejé mis carreras hasta mi carrera docente también antes de venir acá perdí me dijeron dedicate al fútbol seguir lo tuyo es lo que querés y te vean toda la razón del mundo me decís ¿cómo te vas a estar dos semanas y dejarme a toda la gente acá? con lo cual sí se hace difícil y me había quedado con la otra parte que había dicho que quería contestar y no me acuerdo que era no seguro que por eso digo que esto es un punto intermedio y necesitamos trabajar con profesionales en serio y con organizaciones responsables en serio no es una expresión de voluntad la voluntad es lindísima y llegamos acá y está bárbaro y al primer día las emociones son tan fuertes que si no tenemos el respaldo técnico o la experiencia en serio la tenemos que volver y eso es una posibilidad latente en todo momento son muy altos los picos en el mundial y son muy altos también las altas y las bajas en el pre y en el post estamos jugando con las emociones de gente que sin duda cayeron en la marginación por alguna situación de debilidad eso es absoluto puede haber miles de razones pero entonces ahí está donde nos podemos decir que esto es el puntapié para que la entidad o los profesionales responsables con los que queremos trabajar en conjunto y con los que trabajamos en conjunto lo atendamos uno de los jóvenes acá y yo tengo esa gran incertidumbre y no lo digo con temor confío que esto sea el punto que le dé el paso porque no pida gritos esa ayuda él vuelve y dice mis amigos me tiran yo estoy cocinando y me ponen otros aditivos en la comida que yo no quiero y yo estoy viviendo ahí entonces bueno el tema es que salga ahí pero todo es un proceso donde vuelve también me pasó cuando volvimos del mundial de Escocia un joven alcohólico no tan joven y alcohólico y que vino bajo los efectos del alcohol desde que salimos hasta que llegamos pero llegó bárbaro éramos tres entonces le dijimos bueno vamos a comer a almorzar y lo subimos a un colectivo para que se vaya para el otro lado al día siguiente nos enteramos que cruzó alguien en la calle lo arrastraron para el otro lado ya había perdido el pasaporte ya había perdido toda la la ropa que tenía para regalarle a otros compañeros porque es así se lo atraen lo absorben entonces decimos no no el camino tiene que ser otro esa fue la segunda instancia que habíamos viajado ahí nos dimos cuenta la gran gravedad de que la ilusión se iba enseguida es como el cuento de bueno eso es pasa esto y por supuesto hay que tenerlo con mucha seriedad y mucha firmeza y por eso insisto esto es un proceso intermedio ni pueden empezar ni pueden terminar en el homeless workup si no estamos más cerca de hacer un gran daño a que hacer un gran beneficio pues realmente es todo un reto en cuanto a la organización realmente tengo la suerte de contar con una base grande de voluntarios ellos están más que dispuestos a que de trabajar con los jugadores y juegan con las estructuras organizacionales y demás además del apoyo técnico muchos de ellos son trabajan en campos sociales y médicos y eso se relaciona con su segunda pregunta que tiene que ver con la rehabilitación ahora estamos descubriendo que los jugadores en Canadá que el soccer de calle es una herramienta de rehabilitación porque algunos de estos chavos ya están en la parte de desintoxicación ya se están o trataron de rehabilitarse y resulta que fracasaron al regresar a su ambiente por cada uno de los éxitos que les mostré tenemos varios más que le trataron y trataron y fracasaron y estamos descubriendo que cuando uno le agrega la parte del soccer en combinación con la desintoxicación y la rehabilitación la tasa de éxito es mayor porque entonces no solo están en una situación donde están recibiendo diferentes medicamentos para ayudarlos a destetarse de los estupefacientes sin embargo esto combinando con el empuje deportivo pues la tasa de reincidencia baja no empieza y no termina como dijo Sergio con la tasa mundial homeless es una experiencia de cada 24 horas en cada una de las prácticas siempre nos enteramos de alguien que va y se desaparece caiga en reincidencia tenemos que los encontrar jalarlos otra vez así es que es un trabajo pues realmente largo trabajando para mí trabajar con la gente es un estilo de vida hace muchos años yo dejé de trabajar trabajando y empecé a vivir todo lo que yo hago es una ampliación de lo que hago los últimos 25 años he participado en desarrollo en el sector de desarrollo sé que no lo puedo hacer solo necesito trabajar con gente con especialistas ¿por qué? porque es demasiado abrumante y poder absorber poder absorber las complejidades de los retos de la vida a diario es muy muy difícil cualquier persona que quiere trabajar en este campo quiero decirles que es quizá de lo más bello que cualquier persona pueda hacer en su vida pero pues sí es un reto muy importante yo puedo hacer muchos comentarios pero yo creo que más vale que tengamos un receso que no Gracias.